Ya tengas jardín, un patio pequeño o un balcón, seguramente alguna que otra planta adorne varios de sus rincones. Si es así, ¿sabes cuál es la mejor hora para regar tus plantas y ahorrar en la factura del agua? Una de las técnicas que hay que tener en cuenta a la hora de regar las plantas es que es mejor hacerlo a primera o última hora del día. Si lo hacemos a las horas centrales, cuando más inciden los rayos del sol, estaremos desaprovechando casi un 30% de agua, ya que esta puede evaporarse. Por otro lado, es aconsejable utilizar una regadera para que te ayude a conocer el agua que estás utilizando. Debido a que una manguera podría hacernos desperdiciar grandes cantidades de agua de forma innecesaria. Igualmente, reciclar agua es una de las soluciones más efectivas a la hora de ahorrar en tu factura y evitar el desperdicio de esta. Puedes guardar el agua con la que enjuagas las frutas y verduras o la que sale mientras esperas a que salga el agua caliente para la ducha.